En la zona hay que apoyar a los gringos, saludos a la banda en Los Ángeles, California, también para Ricardo Sandoval. Atención, viene Estados Unidos, está atacando Estados Unidos, mano a mano, viene el remate, el remate... ¡Gol de Estados Unidos! ¡Gol de Estados Unidos! Contragolpe letal, destrozaron la saga defensiva de Gales, pase entre líneas, un gran pase filtrado, se lo dejaron al hijo de la leyenda, con la velocidad Timothy Weah, no perdona, y ante la salida... Todo el mundo, viene Gary, viene Pele adentro... ¡Gol! ¡Gol de Gales! Llegó el gol 40 para Gary Pele, enfundado en la casaca, 64 años pasaron para que Gales cantara otro gol en el torneo mundialista, y es Gary Pele, pierna izquierda y adentro, Lalo... ¡Al 82 empatan los cartones! Y con justicia, Eddie, la selección de Gales en este segundo tiempo lo había buscado, había tenido remates de cabeza, no tenía la fortuna, y en esta última jugada, muy pero muy mala defensiva por parte de Walker Zimmerman... ...y que comenta lo que es el que...